Sí se va a entregar una tarjeta, nada más para llevar un seguimiento del tipo de enfermedades de los pacientes, las medicinas que se utilizan con ese propósito, porque todo el servicio médico va a ser gratuito, es gratuito. Y ya comenzó, ya en 15 estados de los 23, ya tenemos por ejemplo un abasto en promedio de 96% de todos los medicamentos, pero no podemos decir lo mismo, de los 23 todavía estamos firmando, hace unos días se firmó el acuerdo para la federalización de los servicios de salud en el Estado de México, pero ya vamos avanzando, ya están mejorando los servicios, ya se tienen más médicos, más médicos especialistas, ya se están rehabilitando los centros de salud, los hospitales, se están equipando, ya es un proceso. Queremos hacer una evaluación y esperemos que ya para entonces se tenga un servicio de salud de primera, de los mejores del mundo, para el mes de marzo del año próximo. Entonces ahora, sin necesidad de llevar nada de identificación, si se va a un centro de salud, a un hospital, se tiene que atender a cualquier persona sin que tenga que pagar nada. Se está garantizando ya el derecho a la salud. Claro, puede ser que todavía falten algunos medicamentos, pero estamos resolviendo todo eso. Son casi 60 millones de mexicanos sin seguridad social. Hay más mexicanos, son como 72 millones. Pero en el programa de los 23 estados, los que aceptaron federalizar el servicio de salud fueron 23 de los 32 estados. Y hay algunos todavía del PRI y del PAN, gobiernos del PRI y del PAN, que están pensándolo. Y que ojalá, y se adhieran, los que no lo hagan, reciben de la federación sus fondos, lo que por derecho les corresponde para la atención médica. Nada más que no se integran al sistema federal, que nosotros consideramos es lo mejor. Porque antes se transferían los fondos a los estados para la atención médica y ese dinero se usaba para otras cosas. Y por eso no había buen servicio médico. Además, había mucha corrupción en la compra de los medicamentos. Políticos corruptos, hasta dueños de medios de comunicación o de manipulación, vendían medicinas. No se podían comprar las medicinas en el extranjero. Tuvimos que llevar a cabo reformas legales para poder comprar la medicina en cualquier país. del mundo, y así tener abasto. Y hemos logrado ahorros de miles de millones de pesos. Por eso, con el mismo presupuesto de antes, ahora podemos comprar más medicamentos y garantizar que sean gratuitos para toda la población. Que la salud no sea un privilegio, sino un derecho.